Gracias por su atención. Hoy hablaremos de los géneros gráficos, otro de los elementos de los géneros de opinión. ¿Por qué es importante hablar de los géneros gráficos? Es importante porque los géneros gráficos son uno de los géneros que están en constante evolución y cambio. Son géneros que han roto con el paradigma del periodista escritor y han apelado a las facultades características o habilidades del periodista diseñador. Del periodista que posee unas ciertas facultades y conocimientos de conceptos visuales y gráficos. Cuando hablamos de géneros gráficos estamos apelando a un conjunto no solo de fotografías, estamos hablando de infografía, estamos hablando de caricaturas y estamos hablando en algunos casos de cuadros estadísticos que complementan la información. Los géneros gráficos por su naturaleza tienen que ser un reflejo de la realidad son sin duda una representación icónica, una representación gráfica de un acontecimiento y su objetivo es ampliar la información, ayudar a esa comprensión integral, suave, mesurada, amigable de un hecho periodístico. Aportan a la creibilidad de las palabras. Es decir, todo género gráfico tiene que estar respaldado por un documento textual por una narración textual y luego el género gráfico aportará con una interpretación gráfica. Vamos a hablar específicamente de las fotografías que es el género el que nosotros le prestamos más atención en los documentos de estudio. Hay varios tipos de fotografías, nosotros aquí vamos a señalar algunos muy pocos por cuestiones de tiempo. Primero vamos a hablar sobre la fotografía de identificación. Esta es una fotografía que muestra a una persona de primer plano, permite identificar de manera muy clara y real quién es ese personaje, muestran un rostro en primer plano o plano medio y por lo general estos relatos de identificación, estas fotografías de identificación están acompañadas de un pie de foto. En el segundo grupo de tipos de fotografías tenemos las fotos de interés humano, aquellas que muestran un problema de índole social, que intentan sensibilizar al lector, intentan crear una serie de conciencias sobre la información y pueden mostrar varios acontecimientos de la vida que van desde la esperanza, el dolor, el hambre, la desnutrición, los excesos, la vanidad, en fin. Todo lo que tiene que ver con el eje humano entra en este tipo de clasificación. Y por último tenemos las fotos en secuencia. Las fotos en secuencia no son una sola foto, sino como su nombre lo dice, son un conjunto de varias fotos secuenciales que muestran diferentes facetas de un hecho que por su naturaleza o por la repercusión de los acontecimientos y por las diversas acciones que provocan ese acontecimiento no pueden ser narradas o son difícilmente captadas en una sola fotografía. Por ejemplo, una competencia deportiva, una competencia atlética o un acontecimiento que por su naturaleza importa de principio a fin. Por ejemplo, una catástrofe natural. Documentan un hecho en virtud del tiempo y de las circunstancias. Yo les he traído un ejemplo que sin duda va a gustar. Por ejemplo, las jugadas de Messi. Ustedes pueden ver cómo estos periodistas de la agencia F hacen una selección de distintos escenarios. Aquí, en este caso, en las fotos en secuencia no juegan la temporalidad de un hecho, sino que hacen una selección crítica de las diferentes jugadas de Messi para poder seleccionar un mapa que en alguna medida es secuencial. La secuencia se usa muy poco en la prensa escrita, pero sí en los géneros audiovisuales, por ejemplo, y cada vez más en los géneros digitales, donde se hace public reportajes fotográficos para comentar un hecho de principio a fin. La selección de una foto de secuencia implica que este periodista tenga un muy buen ojo o tenga un muy buen fotógrafo que le pueda determinar, seleccionar y apuntar aquellas escenas que son importantes para la construcción de un hecho. Con esto hemos hablado de manera muy breve, pero también de manera muy práctica, de los géneros gráficos, en este caso, de las fotografías. Recuerden que cuando hablamos de géneros gráficos no podemos centrar el concepto únicamente en las fotografías, sino que entran las caricaturas, entran las infografías y también los cuadros estadísticos o analíticos que interpretan números o estadísticas. Es para mí un honor poder compartir con ustedes por lo menos este pequeño y breve encuentro virtual.